Hola, mis amigos. Muy buen día, muy buena madrugada. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. A todos, a todos. Aquellos que son amigos y a aquellos que han sido, que han insistido en ser nuestros adversarios. Que Dios los bendiga a todos. Yo quería que usted prestara, no sé si usted prestó atención, si vio el testimonio de esta pareja que publicamos ayer, de Sandro. Y no sé si usted notó que ellos salieron del infierno al cielo, de hecho y de verdad. Ocurrió una transformación inusitada. Ocurrió algo que todo ser humano quiere que suceda en su vida. Todos. Todo ser humano quiere. Y es posible, claro, para todos. Jesús no vino para algunos. Él vino para todos. Para todos los que creen en Él. ¿Quién no cree? Él no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Él no puede imponer su voluntad en la vida de nadie. Nuestra voluntad es soberana. Solamente cada uno de nosotros tiene el poder de decidir lo que vamos a hacer con nuestra vida. Cuando creemos en Jesús, le entregamos la vida a Él. Nos rendimos completamente, 100%, sin ninguna restricción, límite, cualquier cosa. Nos entregamos, nos casamos con Él y vivimos en función de Él. Cuando uno no cree, no hace eso. Es así. O es o no es. O es o no es. No hay más o menos. Entonces, amiga y amigo, recuerda que yo dije que mucha gente interpretó mal muchos años atrás la frase o da o tendrá que bajar. O sea, o usted se entrega y sube al cielo o usted no se entrega y baja al infierno o continúa en el infierno. Depende de usted. No depende de instrucción. No depende de dinero. No depende de escolaridad. No depende de profesión. No depende de la condición económica. No depende de la condición social. No depende de color. No depende de etnia. No depende de nada. De absolutamente nada. Nada, nada, nada. Solo depende de ella. Claro. Quien no conoce la palabra de Dios, espera. Está en la expectativa de un cambio, de suerte, si es que podemos decir así. Pero quien conoce la palabra de Dios, quien tiene acceso a la palabra de Dios, tiene la opción gloriosa de creer o no creer. Fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo así. Si alguien tiene sed. Alguien preguntó. Obispo, quería tener sed. Quisiera tener sed. Usted tiene sed. ¿Cómo es tener sed? Sed es ganas. Querer de verdad cambiar de vida. Ser una nueva criatura. Comenzar de cero. Nacer de nuevo. Esa es la palabra bíblica. Nacer de cero. Comenzar de cero. Comenzar todo de nuevo. ¿Cómo es posible eso? Nicodemo dijo. ¿Pero cómo es posible? Y Jesús dijo. Ay, mi padre. Mire, Jesús dijo. Mira, Nicodemo. Quien nace de la carne es carne y va a morir carne. Quien nace del Espíritu, del Espíritu Santo, es Espíritu. Es espiritual. Es sobrenatural. Entonces, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Usted quiere una transformación, mejor dicho, una vida nueva? ¿Usted tiene que querer estar dispuesta, dispuesto a pagar el precio por esa vida nueva? Fue lo que esa pareja hizo. Les voy a decir una cosa. El testimonio de esa pareja que está publicado, puede verlo y debe verlo varias veces para que usted absorba el espíritu de lo que significa tener sed. Porque ella tuvo sed. Fue al todo o nada. O vida o muerte. O es o no es. O Dios es o Dios no es. O Dios responde o Dios no responde. Porque dura cosa es que la persona viva dentro de una iglesia, dentro de una religión o sin religión y que viva una vida desgraciada, literalmente desgraciada. Porque no es eso lo que Jesús promete. Él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí, que yo le daré de beber. Entonces usted debe tener sed, debe tener ganas. Sus ganas tienen que ser más que querer casarse. Sus ganas tienen que ser más que querer ser feliz. Sus ganas tienen que ser más que estar con hambre y querer comer. Más que tener sed de agua y querer beber. Sus ganas tienen que estar por encima de cualquier aspiración que usted anhele en esta vida. ¿Qué piensa usted, mi amiga, mi amigo? ¿Piensa que usted va a hallar, va a recibir el Espíritu Santo en la esquina de la calle? ¿Piensa que tendrá el Espíritu Santo de cualquier manera viviendo una vida sin reglas, una vida en el pecado? ¿Usted cree? Usted tiene que dejar el pecado, tiene que dejar las cosas equivocadas, tiene que renunciar a lo que le gusta hacer que sea incorrecto. Entonces usted lo sabe. Usted sabe lo que ha sido incorrecto, lo que ha hecho que es incorrecto y a lo que no quiere renunciar. Bueno, es porque usted no tiene sed. Porque quien tiene sed renuncia a cualquier cosa para beber, especialmente, especialmente del Espíritu Santo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí. Creer es lanzarse, es sumergirse de cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, 100%. Por encima de familiares, de padres, de madres, de hijos, de seres queridos, de prometidos, de matrimonios, de proyectos personales, de sueños personales, por encima de cualquier cosa. Ah, mi Dios, me cansé. Me cansé de intentar esperando una vida mejor. Me cansé de intentar, de apostar en la suerte. Ahora quiero que la suerte se vaya al quinto infierno. Voy a apostar en tu palabra. Esa es la fe inteligente. Es la fe sobrenatural que Dios da. Es Dios quien nos da la fe sobrenatural. Él nos da la fe sobrenatural. O mejor dicho, Él les da la fe sobrenatural a aquellos que tienen sed. La fe sobrenatural es el agua, es el espíritu, es el espíritu de la fe. Después de que usted lo recibe, nunca más quedará dependiendo de personas o de cosas de este mundo. Usted será libre. Usted será feliz. Usted será muy feliz. Tan feliz como yo. Esa es la realidad. Digo yo, refiriéndome a Esther y a mí, a los dos. Pero es así. Nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque bebemos de esa agua y queremos que usted beba de esa agua también. Es todo lo que queremos. Es todo lo que anhelamos. Es nuestro sueño que las personas beban de esta agua para que vean la gloria de Dios en la vida. Para que vivan una vida nueva. Para que ellas, como dijo Jesús. Como dijo Jesús. Miren. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura. No es como dice la iglesia A, B, C. No es como dice el pastor, el obispo, fulano, mengano, sultano. Nada de eso. O la religión. Quien cree en mí, como dice la Escritura, la santa palabra de Dios. Quien cree en mí, como está escrito. Ríos de agua viva brotarán de lo más profundo. Ríos de agua viva. Alegría completa. Es algo que Jesús le pidió al Padre. Padre, yo quiero que ellos tengan mi alegría completa. Jesús quería eso. Quiere eso para sus seguidores. Entonces, oró al Padre. Quiero que ellos tengan mi alegría completa. Para eso, mi amiga, mi amigo, usted tiene que renunciar a esa vida vieja, desgraciada, miserable que ha vivido. Tiene que vivir o dejar de vivir en sus errores. Comenzar a renunciar a sus pecados, dejar sus pecados, dejar su vida incorrecta, sus mentiras, sus engaños, sus corrupciones. Dejar todo, dejar sus amigos, dejar sus amigos, dejar sus parientes, todo, 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 todos, todos y todo. Porque el nacimiento, el nuevo nacimiento, para que usted sea hijo de Dios, tiene que dejar de ser hijo del mundo. Tiene que dejar de ser hijo de este mundo sucio. Tiene que dejar de ser hijo de todo y de todos en este mundo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, usted dice así, pero, obispo, yo quiero, 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 quiero. Yo quiero, pero no lo consigo. Yo sé y Dios lo sabe. Dios sabe que usted, por su propia fuerza, no puede hacer eso. Pero, usted puede esforzarse, ¿no? Es como el perdón. Nosotros no tenemos condiciones de perdonar en el corazón. Porque ni siquiera dominamos el corazón. ¿Cómo vamos a obligar a nuestro corazón a perdonar? Pero, en la mente decimos, yo quiero. Le tenía bronca a ella, pero ahora, a causa de tu palabra, incluso oro por ella. Quiero que ella sea bendecida. Aunque el corazón grite diciendo, quiero que ella muera y que la noticia corra. Lo mismo es con respecto al nuevo nacimiento. Aunque usted no tenga ganas de dejar lo que es incorrecto, lo deja. Su corazón dice, no, un poquito más, solo un poquito. No, ni un poquito. Yo voy a negar a mi corazón. Voy a negar mi voluntad. Voy a negar a mi carne. No, voy a negar mis deseos. Y voy a buscar el reino de Dios, en primer lugar. Y su justicia. Entonces, sí. Dios verá su esfuerzo. Dios verá su empeño. Y Dios, entonces, le dará fe para que usted tome una actitud, como lo hizo esta pareja, que usted tiene a su disposición. ¿Está bien? Tome esa fe, mi amiga, mi amigo. Porque sin la fe sobrenatural no es posible ser hijo de Dios. Porque la fe sobrenatural es sobrenatural. Es sobrenatural. Solo vive en la fe y por la fe sobrenatural quien es nacido de Dios. Quien no es nacido de Dios vive en la fe natural, que es humana y todo el mundo, todo el mundo la tiene. Pero la sobrenatural, solo quien tiene el Espíritu Santo. ¿Entendió? Pero mañana estaremos hablando más al respecto de esto. Que Dios los bendiga. Y este miércoles, mañana, la noche del alma, en todas las iglesias universales del reino de Dios, si no puede ir a la noche, vaya durante el día, a cualquier hora, y usted tendrá un encuentro con Dios. Y entonces verá qué es. Que ríos de agua viva broten de lo más profundo, de su interior, de su alma. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.